La Santa es el nombre de la canción que convirtió también en videoclip la cantante, actriz venezolana canadiense Ayona Santana y tenemos el placer de estar en contacto con ella para hablar acerca de este, su nuevo trabajo Un gusto Ayona, ¿cómo estás? Muy bien, Emilio, muchísimas gracias por esa introducción tan bonita y el gusto es mío, es mi primera vez en Buenos Aires, en Argentina estoy disfrutando muchísimo del calor, de la gente vine en la mejor época, siento yo en el verano, que es súper rico por acá y pues nada, nada, disfrutando Ayona, ¿en qué momento de tu vida te encuentra el lanzamiento de La Santa? Bueno, en un momento yo creo que es muy chévere para mí como artista La Santa fue un proyecto de la pandemia nació en la pandemia, que yo quería montar como que un tema crear un tema que fuera, que hablara del empoderamiento de la mujer de las distintas facetas de una mujer de todo lo que podemos hacer y lo que podemos lograr y de esa expectativa de que las mujeres tienen que ser de una cierta manera o cumplir con un estereotipo pero que nosotras mismas podemos hacer lo que queramos entonces de ahí nació la idea de La Santa estuve trabajando toda la pandemia en ella grabé el videoclip en La Habana, Cuba y pues ahorita, un año después, casi que un año después estamos lanzando el tema y promocionándolo y pues estoy súper contenta porque llevo más de un año esperando que esto, como que ya saliera mostrar este tema, mostrar este lado de ir como artista y compartirlo con toda mi base de fans al ver el video uno observa, bueno, a la reina la imagen de la reina implica un empoderamiento un tipo de empoderamiento o es el medio a través del que en cierta manera se rompe ese estereotipo de que la reina tiene que ser así y así con determinados canones de belleza yo diría que se rompe un poco ese estereotipo porque muestra así una reina pero que la reina también puede ser bailarina y que la reina también se puede vestir puede ponerse algo más sensual o que puede ser más reservada o puede ser más extrovertida o sea, es como que sí, sigo siendo reina con todo lo que hago y también para mí fue esa escenografía pues la del trono y la de reina como que tenía un significado muy bonito para mí porque también yo fui reina de belleza y pues en esa experiencia pasé por pues por muchas cosas muchos momentos difíciles también donde había como que una expectativa de cómo yo tenía que ser y cómo me tenía que presentar y yo siempre en los tratamientos de belleza fui yo y siento que en el videoclip también como que quise demostrar un poquito de eso de que de que nada de que no nos pueden meter una cajita no nos pueden decir ustedes tienen que ser así y que puedo seguir siendo reina puedo ser elegante puedo puedo hacer todo lo que yo quiera pero 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 sí no tengo que cumplir con la expectativa de nadie leo esta parte cuando vos dices te bajo las estrellas salgo me pongo bella salí de cacería y eso tú no lo sabías porque siempre me viste como la santa la santa rompe otro estereotipo también ¿no? sí para mí esa esa letra tiene significado que para para Gracias. ¿Tú no sabías por qué una santa como alguien inocente?